¿Es este el fin del juego para Biden en Ohio? En medio de la creciente incertidumbre política, la pregunta del momento es, ¿podrá Joe Biden mantenerse en la boleta electoral en Ohio? Esta cuestión, aparentemente técnica, se ha convertido en un campo de batalla clave para las próximas elecciones presidenciales. En un estado donde Biden no es precisamente popular, la encrucijada legal a la que se enfrenta podría tener consecuencias significativas. La ley electoral de Ohio establece que todos los candidatos deben estar certificados antes del 7 de agosto. Sin embargo, la Convención Nacional Demócrata, DNC, está programada para el 19 de agosto, creando un dilema para la campaña de Biden. En 2020, Biden perdió en Ohio por más de 8 puntos porcentuales. Con esta legislación, su posibilidad de estar en la boleta electoral en noviembre está en riesgo. El gobernador republicano Mike DeWine ha intervenido en el asunto para que Biden pueda competir en Ohio. A pesar de esto, el Partido Demócrata ha optado por una solución diferente, nominar al presidente a través de una lista virtual de delegados, evitando así el conflicto con la fecha límite de certificación. Jaime Harrison, presidente del DNC, confirmó la estrategia en un comunicado reciente. Joe Biden estará en las boletas electorales de Ohio y de los 50 estados, y los republicanos de Ohio están de acuerdo. Pero cuando llegó el momento de actuar, no actuaron en todas las ocasiones, por lo que los demócratas aterrizaremos este avión por nuestra cuenta, afirmó Harrison. La respuesta de la legislatura local, controlada por el GOP, fue inmediata. El Senado de Ohio aprobó un proyecto de ley que extiende el proceso de certificación de 90 a 74 días antes de la elección, moviendo la fecha al 23 de agosto, justo después de la Convención Demócrata. Esta medida, aunque controvertida, también incluye una prohibición de contribuciones extranjeras a las campañas electorales. Si bien entiendo que el Comité Nacional Demócrata acaba de proponer hoy una solución alternativa para ayudar a que el presidente Biden esté en la boleta electoral de Ohio, es prudente que se apruebe una legislación para lograrlo. Como dije anteriormente, no queremos dejar algo tan tan básico como tener al presidente en ejercicio de los Estados Unidos en la boleta electoral, cuando esto puede y debe hacerse legislativamente, es lo correcto. Señaló el gobernador DeWine en un comunicado, la situación en Ohio podría ser un indicativo de las tensiones que se avecinan en las elecciones presidenciales. Con ambos partidos maniobrando para asegurar su posición, el desenlace de este conflicto legal podría influir significativamente en la campaña electoral. Para los votantes, este es un recordatorio de la importancia de cada paso en el proceso electoral y de cómo las decisiones legales pueden impactar el resultado final. Si te ha interesado esta noticia y deseas mantenerte al tanto de los desarrollos más recientes, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es crucial para seguir brindándote información actualizada y análisis profundo de los eventos más importantes. Gracias por estar con nosotros.